Este es el sonido de la nueva generación Todos con la mano bien arriba Todos con la mano bien arriba Todos con la mano bien arriba Es hora de que me demuestres si te atreves Si es verdad que tú también lo quieres Ven, 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 solo ven, ven, ven No hay una canción mejor que la de ahora Solo los dos, tu piel, boca con boca Ven, 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 solo ven, ven, ven No te preocupes si vivamos el momento Somos humanos, nadie se escapa de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo Nuestros instintos piden sexo No te preocupes si vivamos el momento Somos humanos, nadie se escapa de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo Nuestros instintos piden sexo Olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Una noche de locura, sin censura Una aventura, nos vamos a la fuga Una noche de locura, sin censura Una aventura, nos vamos a la fuga Olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Es hora de que me demuestres si te atreves, si es verdad que tú también lo quieres Ven, 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 solo ven, ven, ven No hay una canción mejor que la de ahora, solo los dos, tu piel, toda con boca Ven, 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 solo ven, ven, ven No te preocupes si vivamos el momento, somos humanos, nadie se escapa de esto Sube la temperatura en todo tu cuerpo, nuestros instintos, piden sexo Olvídate, olvídate de él, olvídate de él esta noche, esta noche Una noche de locura, sin censura Una aventura, nos vamos a la fuga Olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Olvídate, olvídate de él esta noche, esta noche Míxar DJ Míxar DJ